Con un alumnado mayoritariamente femenino, con alguna excepción, ha comenzado en Valencia el posgrado de Estudios de Género y Gestión de Política de Igualdad. Consideramos que es una necesidad social y una demanda, claramente como se ve en el hecho de que la respuesta a la convocatoria ha sido muy buena. Se trata de una apuesta por derribar barreras entre hombres y mujeres aún profundamente arraigadas en la sociedad actual. La educación es un buen baremo para medir la realidad. Tienen un índice de satisfacción vital notablemente inferior, cualitativamente inferior al de los varones, a sus compañeros varones. Eso tiene que ver seguramente con que a las mujeres se les pide o exige más. Además de las diferencias entre ambos, eso se analizará el problema de la violencia de género, conocimientos que se aplicarán en distintas realidades, ya que el alumnado procede de estudios muy variados. Puede implementar su práctica con estos nuevos conocimientos. Un estudio de la Universidad de Valladolid revela que un 40% de las estudiantes teme ser discriminada por cuestión de género en su desarrollo profesional, frente a tan solo el 6% de los hombres. Otra realidad a derribar desde la formación.